Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas Hoy, donde vamos a platicar de lo último con respecto al rebaño sagrado. Y es que el arquero del Guadalajara, Miguel El Guacho Jiménez, es el mejor portero mexicano de la apertura 2022. ¿Qué piensan al respecto de esta situación? ¿Ustedes creen que El Guacho es el mejor portero mexicano de la actualidad? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Bueno, platicaremos de este tema. Hablaremos también un poquito de Brandon Vásquez, que ha renovado contrato con el equipo de Cincinnati. Es que ahora es más difícil que Chivas lo pueda conseguir. Platicaremos de Chófis, que si bien ya no es de Chivas, marcó un gol importante. Hablaremos de este tema, la agenda del partido con Pumas. En fin, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Vayan y denle con todo al botón de suscripción. Y los quiero invitar a descargar OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo. Ahí podrán encontrar noticias, goles, resultados, fichajes, absolutamente todo. Y es que OneFootball tiene la mejor información de las Chivas. Ahí en la aplicación de OneFootball hay un apartado especial donde tú puedes ir y recibir todas las notificaciones del equipo tapativo. Lo único que tienes que hacer es ir al link que te dejo abajo en la descripción y comentario fijo para descargar OneFootball. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis, lo encuentras para iOS y para Android, así es que no lo piensas más. Link abajo en la descripción y comentario fijo para que descarguen OneFootball y de paso apoyen a mi canal. Así es que sin más preámbulo comenzamos con este video con las últimas noticias de las Chivas. Pues estadísticamente Miguel El Guacho Jiménez es el mejor portero mexicano de la Liga MX en estos momentos. Yo siempre lo he mencionado y los que siguen el canal constantemente lo saben, que no es un portero de mi agrado. Pero lo ha hecho bien este torneo, eso no se puede negar. Ha sido un factor importantísimo para Chivas en muchos encuentros, aunque por ahí se ha comido algunos goles. Pero la estadística marca que es el mejor mexicano. Y es que en cuanto a cero se refiere, el Guacho ha colgado cinco porterías en cero en lo que va de este torneo. Solamente por detrás de Nahuel Guzmán, que es el líder en ese rubro con seis. Y es el arquero mexicano que más atajadas tiene, con un total de 40. A la par que el cancerbero de Necaxa, Miguel Malagón. Así es que, pues no hay mucho más que decir. Estadísticamente es el mejor. Obviamente influyen muchos factores alrededor de eso. O sea, no es que solo él, pues también evidentemente la defensa ayuda para que no caigan tantos goles en contra de Chivas. El tema de sus atajadas pues tiene que ver con los disparos que le hacen. O sea, hay muchos factores que van jugando, pero estadísticamente es el mejor. No es que lo esté candidateando para selección, para ir al Mundial, ni nada de esto. Simple y sencillamente es un dato que ahí está. Y que habrá que reconocer todos aquellos que ninguneamos o despreciamos el hecho de que el Guacho fuera titular. Que por ahora lo está haciendo bien. Aunque yo creo que hay mejores arqueros también. Pero palomita para el Guacho. Por el buen torneo que está teniendo en estos momentos con las Chivas. Mientras tanto, recordarán que Ricardo Peláez en aquella entrevista con David Medrano reconoció el interés que tuvo por fichar a Brandon Vásquez. Este futbolista méxico-americano que milita ahora en el Cincinnati. Y bueno, pues si Brandon Vásquez estaba ya muy cotizado por los 5 millones de dólares que le pedían al equipo del Guadalajara. Pues después de haber convertido 15 goles, dar 4 asistencias y todo esto en 25 partidos. El equipo de Cincinnati ha decidido renovarlo hasta 2025. Lo que significa que en automático ya está más caro porque el club lo tiene blindado y amarrado para que no cualquiera se lo pueda llevar de inmediato. Así es que, pues si estaba en la lista de las Chivas, habrá que irlo borrando a Brandon Vásquez. Este jugador talentoso. Y veremos, ¿no? A lo mejor por ahí él tata, le echa el ojo o quien sea que vaya a ser el técnico de México después. O los mismos Estados Unidos. Va a estar buena la pelea por Brandon Vásquez. Pero yo creo que esto evidentemente lo aleja más, más y más de jugar en el equipo de las Chivas. El canterano de Chivas, Javier Eduardo Lachófis López, que desde este semestre dejó de pertenecer a Chivas desde el momento en que entró a las fuerzas básicas. Metió gol el día de ayer. Su primer tanto con el equipo del Pachuca y ni más ni menos que contra el odiado rival, los rojinegros del Atlas. Un verdadero golazo el que hizo Chófis, una pintura de gol. El que marcó, condujo la pelota, le cedieron bastante terreno de juego. Fuera del área, levantó la cabeza, acomodó el cuerpo, cacheteó de izquierda y venció a Camilo Vargas. La verdad es que fue un golazo, un toque sublime de Chófis López en ese gol. Y ojalá que levante el nivel, ¿no? Yo se los había platicado, Pachuca tiene algo que a esos futbolistas de Chivas que no les va bien, se los lleva y los hace funcionar. Pasó con el Pocho, pasó con el Dedos López y ahí van con Lachófis. Ya marcó gol. Así es que en dos partidos gol de asistencia para Javier Eduardo con el equipo de Pachuca. ¿Qué nos dice la agenda de las Chivas el día de hoy? Bueno, pues el equipo Tapatío comenzó su entrenamiento a las 10.30 de la mañana. Terminarán temprano, por ahí de las 12, se van a hacer los jugadores. Y después subirán al autobús que los llevará al hotel de concentración, donde ya quedarán listos para el compromiso contra la escuadra de los Pumas. Por ahí vamos a estar. Vamos a ir en un momento más a Verde Valle. A ver qué pasa, a ver quiénes se suben al camión, los aficionados qué hacen también. Pues checar un poquito de este ambiente, de este colorcito previo a lo que será la jornada número 11 frente al equipo de los Pumas. Donde las Chivas buscan su tercera victoria de forma consecutiva en lo que va de este campeonato. Así es que pendientes pues de lo que vaya a suceder con unas Chivas que hoy cierran preparación. Y ya para terminar, recordarles muy buenas noticias. El partido Chivas contra Pumas lo pueden seguir a través de televisión abierta sin necesidad de pagar extra. El juego será este sábado a las 9 de la noche con 5 minutos tiempo del Centro de México en el Estadio Acron, correspondiente a la jornada número 11 del fútbol mexicano. Lo pueden seguir a través de Televisa. Así es, Televisa lo va a transmitir, lo va a transmitir TV Azteca y de la misma forma lo hará Chivas TV a través de YouTube. Así es que tienen esas 4 o 3 alternativas para seguir el compromiso en México. En los Estados Unidos va 10 de la noche con 5 minutos tiempo del Este, 7 de la tarde con 5 minutos tiempo del Pacífico. Y lo pueden disfrutar a través de la señal de Telemundo, que es la empresa dueña de los derechos de transmisión del equipo Tapatío. Bien, pues hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. 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 Adiós.